Soy Nilsa Fleitas, coordinadora del programa Interior Intensivo. El programa Interior consiste en acompañamiento a procesos terapéuticos. Los usuarios, aparte de llegar acá en la fundación, también se les hace un acompañamiento a distancia. O sea, las atenciones son durante, antes y después. No solamente acá en la fundación. Con cada usuario hacemos una agenda. Y los equipamientos que reciben son desde terapia ocupacional y tecnología asistiva. Se le da férula, collarín, extensor de rodilla, de codo. Para la alimentación, por ejemplo, cubiertos adaptados. También se le entrega silla para baño, silla de inodoro. Por ejemplo, retiran silla de la Cenadis, entonces tecnología asistiva le hace una adaptación. Además de recibir los servicios, adentro de la fundación se le realiza un acompañamiento a las familias para acudir a Cenadis, Hospital Acostañú y Tahuá. Ya que en su comunidad no cuenta con estos servicios. Entonces se aprovecha cuando viene a la fundación para realizar todos estos pendientes médicos.